Pues buenos días, buenos días. Aquí reportándome, hoy me dispongo a ir al terreno de ojos negros o puerta blanca. Espero en Dios poder ir. Según dicen que está haciendo mucho, mucho frío y no sé cuánto. Hay que ver a ver si es cierto. Ahí vamos. Miren, don Ángel me anda ayudando para dejar limpiecita la casa. Bien trapeadito todo. Y hoy vamos a ver qué encontramos por allá. Miren, yo pedí un taquito nada más. Y don Ángel pidió un jugo, un vaso con frijolitos, cebollitas, cilantro, sus tortillas calientitas. Y ahorita lo va a saborear a ver a qué sabe. Miren cómo le puse de cebollita. ¿Cómo está Ángel? Está bueno. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Tiene buen sabor. Ay, qué bueno. Sí, a mí también me gustó. Ya le mordí, miren. Ya le mordí al taquito. Un taquito para aguantar hasta que lleguemos a Casas Blancas, a donde vamos, eh. Allá vamos a comer algo también. Llevamos comidita para comer allá. Miren los rabanitos. Miren los rabanitos, están bien buenísimos. Con agüita. Bien ricos que están. Aquí están los burritos. Como birria el poblano, miren. Aquí los espera este muchacho brindándoles un taco. Tacos el poblano está por la calle Riverol y Tercera. Para que vengan. Está muy buena, muy buena. Yo soy bien delicada para la birria y me encantó aquí. No tiene mucha grasa. Está muy buena. Son muy amables las personas. Así que los invitamos. No, es que vengo grabando así porque ahí ya no pude grabar por la música. ¿Verdad, Ángel, que te gustó también a ti? Sí, buena. ¿Verdad que sí? Sí, buena. Oh, ya ven. Listos. Ya va a despegar el camioncito que nos va a llevar a Ojos Negros o Casas Blancas. No, Puerta Blanca. Aquí está, don Ángel. Vámonos. Vámonos. Siempre se me confunde el hogar a donde Ángelito iba. A donde Ángelito iba se llamaba Casas Blancas. Y acá es Puerta Blanca rumbo a Ojos Negros. Ahí está el chofer que nos llevará, mirenlo. Para las personas que tienen terrenos allá en Ojos Negros y quieren ir y conocer el camino bien a gusto en este micro que se llaman Los Brisas. Aquí está la central de ellos, miren. No sé cómo se llama la calle. ¿Cómo se llama la calle? Calle Cuarta y Riverol. Oh, Calle Riverol y Cuarta. Aquí está la central de estos camioncitos que se llaman Los Brisas. Así que quieren conocer el camión, vénganse. Aquí pueden dejar su carrito parqueado y se van a su terreno de Ojos Negros. Casas Blancas, no, Puerta Blanca. Ya ven, me quedé con lo de Casas Blancas leyendo a San Carlos. Aquí vamos ya rumbo a Ojos Negros. Aquí vamos. Mira nomás como hay de calor. Ya llegamos. Ya llegamos a Ojos Negros. Ahí está el sainio. Dice, bienvenidos a la ruta del queso y el vino. Ahí está. Ya llegamos. Pues hemos llegado al lugar donde, gracias a Dios, tengo este terrenito. Ahí van a ver en el canal de Ángel los metrajes. Son 400 y algo de metros. Está, yo escogí este lugarcito, este triangulito, este terrenito bonito. Yo los escogí, miren, está bien largo. Es mucho terreno. Es mucho terreno. Primeramente, Dios, que viva yo para verlo y poder hacer una cabañita aquí. Ángel me va a ayudar. Espero en Dios que sí. En esta ida que me doy a Guadalajara y a ver a mi madre. Este, ya vino. Por eso vinimos, para que sepa dónde está. Y pueda hacer una cabañita, aunque sea de cuatro palos. O seis palos. Y ponerle carriz arriba. Algo bonito, humilde de rancho. Y si traigo lentes, pues que el aire está muy frío aquí. Está muy frío. Está frío. Muy frío y el sol. Quema mucho el sol cuando hay, cuando hay nubosidad. Así que aquí andamos. Vamos a disfrutar un buen rato hasta las tres y algo nos regresamos. Ahorita son como las doce pasadito. Entonces vamos a estar unas dos horas. Queremos caminar. A ver si podemos conocer el pueblito. Así que esperen. Lo que vamos a transmitirles, a mandarles a su casita de esta avenida, el terreno aquí, a Puerta Blanca. Rumbo a la ruta del vino y del queso aquí, en Ojos Negros. Miren cómo está el cielo. Nomás vean cómo está el cielo acá en Ojos Negros. Lleno de nubes. Pero está un clima tan bonito. No está haciendo ni frío, ni calor. En Bertina, te mintió la Chimo. Te mintió porque mira qué hermoso. Mira qué hermoso clima. Me encontré viniendo a Ojos Negros aquí. Con Don Ángel para que conozca el lugar y pueda venir a ayudarme. A cuidar este terrenito que, gracias a Dios, aquí lo tenemos. ¿Y cómo me gustan estas plantitas? Están curiosas. ¿Verdad, Ángel? Es de desierto. Miren. No, no, son de desierto. Sí son de desierto. Son de desierto. ¿Verdad qué bonita? ¿Y qué tierra tan más bonita, tan más suelta, Ángelito? No, no vas a sufrir para hacer los hoyos para los postes. ¿Verdad que no? No, yo siento que no. Ya calándole. ¿Cómo no nos trajimos un cabadorcito para calarle? Sí, ir hasta... A ver, camina, Ángelito. Camina hasta donde está la otra de esas. Da los pasos y cuéntalos. Empieza, empieza de ahí. ¿Me dices cuántos pasos son? Cuéntalo largo y lo de enfrente. ¿Cuántos son? Diez de enfrente más o menos. ¿Por de largo? Sí, después de llegar un poco a través, pues ya ven. ¡Ay, Dios mío! ¿Se le olvidó? Diez de enfrente, dice. Ahora, a ver cuánto es de largo. Está muy largo, está angostito. Está angostito, pero está largo. Siento que me quitaron. Yo sentía que estaba más acá esto. 42, 43 metros. ¿De largo? A ver, cuéntalos aquí. Para verte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Diez metros. Diez metros. De frente, por cuarenta y algo de largo. De todo modo lo vamos a acercar, pero pues, yo sé que donde está esta marquita, esta. Donde está esta marquita. Y donde está la otra es el terreno. Si estoy equivocada, Carmelita me va a corregir. Y si cercamos de más o mal, todo se corrige porque, pues, ella no está y quedó de hablarme. No me ha hablado para, no ha podido llamarme para ver venido juntas y decirle, Carmelita, de aquí a allá acerco, de aquí a acá acerco, pues no, pero yo me voy a basar a eso, a las pruebas esas que tienen, ese, ese estaquita con ese cordón anaranjado. De ahí me voy a basar. Y si no, pues, todo tiene arreglo. Pues llegamos al lugar. Ya miramos el terreno. Está siendo el egresito frillito, no tanto feo, está bonito. Ay, está fresco. ¿Verdad? Pero qué bonito el clima está ahorita. Qué bonito, de verdad. Que está más bonito que allá en Ensenada. En Ensenada está siendo algo medio loquillo, medio raro. Pero aquí está bonito, el egresito fresco, con solecito. Y trajimos cositas compraditas, así, deprisa, para comernos un taco aquí, disfrutar de esto, para poder, este, regresarnos. Y vamos a hacer tiempo, porque el otro micro, llegamos a las 12 aquí, el que se va a regresar para llevarnos va hasta las 3. Tenemos rato, pero a conocer para allá. Sí, sí, para no irnos, para no andar a las carreras. Para no llegar, imagínense, correteamos otra vez aquí, ni la avenida. No, vamos a romper aquí, para sacar la comidita. Aunque sea con taquitos, hermanos. Porque el plato, el plato que traíamos para servirlo, se quebró. Yo voy a ponernos a calentar, así como dijo doña Luisa, chicharrones calientes con el sol. Los voy a poner allá, que se calienten. Mientras vamos a tomar un taquito de lo que tres se nos tienen, y luego ya este, pero es algo que de todas maneras. Mientras, lo voy a caer ahorita de esto todo. Un taquito. Ah, bueno. Un taquito de chicharrón y un taquito de esto. Un poquito. A ver, Angelito, agarra las tortillas, porque el aire no las va a poner bien en la de nuevo. Uy, está muy buena. Está bien calientita. Sí. Vamos a, a taparlas. ¿Quieres venir a ver chacha? Eh, ponle un poquito de esas, así con la que queden. Hay que protegerla con el cielo. Eran aquí chuladas de chamar, como le echaron de carne. Sí, carnalal, tremendo. Qué bárbaro, llenaron el de este vasito de vidria. Es un carnalal, eh. Mira nomás. Bendito Dios que nos permitió venir. Yo sentí que me iba a ir y no iba a poder traer a Angel, que conociera el lugar aquí. Bendito sea Dios. Y ya estamos aquí disfrutando de una comida preparada por manos ajenas, expertos, aquí en Ensenada, allá en Ensenada, para hacer esta comida deliciosa. Sí, sí. Sí, sí. Está buena, ¿verdad? Sí. Y luego con hambre, ¿quién le va a poner perros a la comida? Está calientito, ¿todo bien? Uh-huh. Sí, 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 sí. Se cayó la gotita de... Sí. ¿Tú vas a tomar agua? ¿Eh? Agua de natural. Agua de natural. Sí, traigo luego uno fresco también traje. Tú traes agua de... Agua de fresco, ¿tú traes, ah? Uh-huh. Yo traje agua de jamaica. Aquí la tengo. Tienes de cosas, ¿quieren? Tienes de... Bersudita. A mí el calante no me gusta a la vez. A la cebolla y el limón, sí. Vamos a probar los chicharrones, ¿eh? ¿Voy? Ay, yo pensé que eran cruenos. Es un carro. Ay, Dios. Qué pánico le tengo a los cruenos, Dios mío. Y aquí ni cae cruenos, ¿verdad? Cácer. Todo está bien, ¿no? No está nada de lonjudo, ¿eh? Nada. Es chicharrones. De cuerca y cuerco, decía mi mamá. Tú vas a poner cebolla de esta, ¿por qué? Es la única que hay. Voy a poner cebolla aquí. Y le voy a poner un pedacito del limón. De picante. Ándale, ¿no? ¿No quieres refresco a este? No. ¿No? Muchos tempos. Yo quiero agua fresca. No debes de tomar refresco por delante de los pocos. Y luego le voy a poner un pedacito de chilito. Yo sé que se les va a antojar y luego limones. Miren. No, pues, ¿cómo no? Mira. Ahora tú andas. Ay, qué chulada de comida imprevista. Muy delicioso todo. Y luego, como les digo, con hambre. Todos los comemos. No sabrá vuestis, ¿no? No sabrá. También sabrecito. No sabrá. No sabrá. No sabrá. Ya no lo metes, si ya lo bebiste. Una es para sacar la comida y otra es para comer. No lo metes, no lo metes. No lo metes. Esta es la ruta para venir a Aguas Negros. Quien quiera venir y comprar su terrenito ahí o ya lo tienen. Que bueno, y los que no sepan, esta es la ruta, este es el panorama que observamos al viajar hacia Aguas Negros. Miren que bonito está el sol ahí en esa nube. Miren nomás que chulada de cerros. Que bonito. Miren nomás. Para ir a Puerta Blanca. Esto es el lugar. Por estos lugares pasas. Así que si no vienes a comprar un terreno, híjole de lo que te estás perdiendo. Miren nomás. Miren que bonito. Y hay mucha vegetación verde. Quizás digan, ay no, está muy árido nada. Hay muchos árboles aquí por la arroyito, el borde del camino hacia abajo. Mucha arboleda bonita. Miren. Ahí está un puente de un árbol. Hicieron un puente con un árbol grandote allá abajo. Miren nomás que hermosura de árboles, eh. Vean. Vean. Tan solo por esto me gusta viajar a ojos negros. Puerta Blanca. Miren. Miren. Pues este fue el momento que pasamos. Estamos aquí en ojos negros comiendo. Y ahora don Ángel ya se va a echar su taquito de chicharrón también. Y pues no les digo adiós sino hasta pronto. Y esperen nuevos, nuevo contenido de aquí de este lugar. Que Ángel siga viniendo y le siga transmitiendo lo que va a hacer aquí. Así que gracias por apoyarnos, por venir con nosotros a Ojos Negros. Así que hasta pronto. Y gracias Ángel por haberme acompañado, eh. Gracias a ti. Hasta pronto amigos. Suscríbete si así lo deseas. Gracias. Gracias.